No lo voy a hacer, pero sí así Eso es hermano, me dañaste el chasis malévolo Le rebotó porque tengo un retraso Pero de copón Se ven los aviones, los queridos amigos aviones Siempre inflando Siempre inflando Pero es que mira el retraso que tiene esta cosa Mira el retraso que tiene Impresionante Toma ¿Qué creías tú, ah? Sí, con ella Parece que siguieron al Panto 4 también Entonces ya está este mismo No es lo mismo en batallas realistas No, 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 no No Eres un malvado Yo también lo vi Yo también lo vi Te aprovechas porque tienes torreta, ¿verdad? Locote Locote Esto también le pasa a las personas que van muy confiadamente por ahí Diciendo, bueno, yo tengo un jumbo, ¿qué más? Intenten hacerme algo No sé si meterme No sé si debería meterme aquí O debería buscar otro De hecho, vamos a tratar de meterme aquí un poquitín Tratar de resguardarnos por acá Por allá hay un pequeño ¡WUH! ¡MALVADO! Este pequeño amigo Está por allá Voy a intentar tirármelo Buena Hermano No, 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 no No te quite No te quite Muy abajo, muy abajo ¡Vamos! Toma Esa Vamos a ver qué vemos Todo Si no hacemos algo rápido ¡El enemigo va a ganar! Masa Pero aquí estás Porque te di ahorita Si dejaran de echar Por ahí está Por ahí está Toma Toma Tú, que me estabas hinchando hace rato No eras tú Tú eras el que me estabas hinchando hace rato ¡Au! ¡Loco! Sí ¡Oh, toma! ¡Au! ¡Guau! ¡Guau! Ok, hermano Vamos a ver si ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti, hermano? ¿Cómo estás diciendo tú? Vamos a ver Vamos a ver Hey, 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 hey Pero... Ahora sí me di cuenta de una cosa ¿Cómo rayos una ametralladora atraviesa? Quiero ver esto Y de hecho quiero ver dónde están los golpes Miren los golpes de munición A ver qué es malo Tengo que enseñar bien Tengo que enseñar bien los golpes de munición ven donde están los golpes de munición ahí de un lado de lado de lado porque le dieron de lado en el en el blindaje superior puede ser posible que hayan reventado y siempre venida chicos a una nueva batalla de war thunder y en esta oportunidad nos encontramos con nuestro pequeño amigo etzer el tanque reciclado como le digo yo porque porque esto es un chasis de un panzer 38 te por supuesto porque inclusive dice ya al panzer 38 de el mismo chances chasis del 38 de que llevo un kit de remodelación donde cambiaron unas cuantas cuestiones pero es el mismo chasis en motores es todo 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 bueno cambio el cañón la parte superior todo 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 ha cambiado y datos que debería dejar que otras personas agregarán pero bueno el tanque es pedido por el amigo costec dice hola canal podría jugar con el headset me está costando jugarlo en realista blogs y buen vídeo saludos saludos amigos y el amigo alejandro castillo que dice ya jugaste con el headset canac juega con el headset si de hecho ya había un vídeo anterior pero como fue pedido nuevamente por dos personas vamos a jugarlo he hecho los detalles que le colocaron de las raspaduras y todos se ven bueno chicos yo mire que yo a veces me pierdo viendo estas cosas en verdad que me pierdo y en esta grabada vamos a batalla vamos a batalla batalla realista como nos dice el amigo vamos entonces a batalla bien estamos en judicia jugando con el amigo y otra vez estamos jugando en 5.7 5.3 perdón vamos a ver vamos a ver no sé qué 4.7 estoy viendo un 5.3 de carmax que es 4.7 también un flaco es 4.0 tengo que revisar los br pero si hay un flaco a menos que el amigo esté saliendo con este abajo de su plantilla bueno estos amigos están jugando que sacaron los dos ahí sacaron dos también no entiendo esto de verdad que no entiendo esto esto con los br está muy mal a menos que esta persona esté jugando con unas plantillas con mayores carros y sacaron los puma nada más por como quien dice sacarlo el puma no se debería conseguir con el jackpanzer 4 no sé no sé de verdad que no sé a menos que bueno vuelvo y repito si los puma si las personas tienen los que sacaron los pumas tienen plantillas con vehículos superiores no deberían los pumas conseguirse con los panzer 4 a menos que hayan hecho un cambio de br yo no me haya dado cuenta no sé no sé no sé bueno no sé verdad que ya no sé qué está pasando con guard under yo sé que soy 4.7 bueno menos mal y todavía sigue siendo 4.7 ok por aquí no hay netting todavía vamos a tratar de avanzar un poquitín por acá pero estoy más que seguro que la batalla de neos se está desarrollando todo por el punto a más que seguro no 100% seguro porque por aquí casi no van entrando los novatos casi no entran por este lado del mar vamos a tratar de avanzar por aquí y casi siempre trato de salir por el mismo sitio del mapa pero bueno también vamos a dar el beneficio de la duda a los que salieron con pumas de repente tienen algo más en plantilla y salieron aquí así ahí está salió el dikercillo por aquí hay amiguinis a ver sé que me estoy arriesgando como nunca ahora ahora falta saber de dónde fue que le dispararon si le dispararon de allá o le dispararon de acá lo escucho a la derecha a la derecha a la izquierda pero si ahí está a ver ningún retraso mmm uff estoy bueno con pin de 386 otra vez los servidores eso es lo malo de los servidores americans ahí está estoy liquidado porque ya les voy a decir por qué es más quiero que lo vean desde aquí así quiero que vean de dónde me va a disparar están viendo el están viendo quiero que se vea bien el blindaje ven por dónde me dio verdad ahí está eso es lo que quería enseñar más que nada en este vídeo para que quede claro también eso es a un 122 y si no me equivoco me disparó con munición h y sin embargo penetró mi blindaje mi blindaje de más de 110 de efectividad lo penetró ok vamos entonces eso es lo que quería que quedara claro el asunto de blindaje con otras cosas más esto no es un vídeo como de crítica sino que nos pidieron que jugáramos con el headset y lo estamos jugando de hecho al final de este vídeo indiferentemente de cuánto dure si me destruyen ahorita voy a colocar un vídeo pasado del headset para que vean lo que el amigo está viendo ya vienen los aviones y los aviones no deberían no deberían destruir este amiguito y como pudieron ver en los bloopers era un no parar de morir indiferentemente de donde nos dieran de frente su blindaje estaba hecho para aguantar aguantar embates de frente estaba hecho para aguantar embates de frente no sé si lo comenté pero el amigo fue probado con 88 alemán para el kit de reconversión porque si no no era no era viable no era viable colocarle un kit de que convertir todos esos panzer 38 de infuncionales en tanques funcionales no era rentable vamos a decirlo así no sé si está por aquí por aquí deben estar ahora me aventaron al amigo allá abajo Vamos a perseguirlo Porque destruyó a nuestro querido amigo Bumba Conste que estoy jugando puro con cañón Más nada Lo único que tengo aquí es cañón Porque de blindaje no puedo contar con el blindaje Porque el blindaje no me está aportando nada De hecho ya están conquistando el punto Lo voy a arriesgar Y lo voy a arriesgar Porque al fin y al cabo no tengo Más nada que hacer Y después que termine la batalla Vamos a hablar propiamente De lo que está pasando en Huerta Por eso es que chicos ¿Qué más puedo? ¿Qué más puedo yo? Este juego que a mí me ha fascinado tanto Que me ha encantado tanto Y de hecho no soy de los que Porque no me gusta hacer crítica Porque no me gusta De hecho Para nada me gusta hacer crítica Me voy a llevar a mi amigo por aquí Por aquí llega a ver alguien Ahí está Seguro que destruyeron Se destruyeron amigo Seguro que 34 Vamos a tratar de capturar Este puntín Bien Vamos a ver que no salga nadie por aquí De hecho más bien estamos aguantando mucho Me parece bastante raro eso No queda mucho Mucho de donde sacar tampoco Vamos a ver que podemos ver A lo lejos Por allá Nada todavía Eso es hermano Eso es Quedaste súper bien No no Cuidado para matar al enemigo Acabo de destacar también Esto que está pasando con el cañón El cañón No está haciendo el daño Que debería hacer Porque no está haciendo Tenía que haber chocado Contra esa parte Haberle volado La tapa de los sesos Pero no Ok Algunos dirán Algunos dirán No porque tus números Están Tengo Ustedes pudieron haber visto Revisen los videos De los bloopers Y vean los números Que se ven ahí Para que vean Que no solamente es No solamente es este Porque no solamente es este video Con esos números en negativo Hay muchos otros Con números en positivo Y se puede ver De la misma manera Vamos a subir por aquí Nada por allá Nada por aquí Y vamos a seguir la batalla Hasta el final Nada más para que quede claro Y sea conciso Lo que está pasando aquí ¿Por qué tú sabes Que el internet ¿Qué tal el internet? Sí, el internet De aquí es pecio El internet de aquí Es más malo que el hambre A ver Que nos vamos a meter por aquí Vamos a ver Que no salga ninguno así Por acá Ya la batalla se está terminando No, ya esto está listo Ya lo que quedan son dos Dos están de espectadores Aguanta No, ya Junto a los tres puntos conquistados Y a los amigos No creo que tengan mucho que hacer Para nada Y listo Ok, a continuación Vamos entonces aquí Le damos rápidamente Por acá Y ya, listo Vamos al hangar entonces Para poder hablar De nuestro pequeño amiguin Como pueden ver Nos hicieron más o menos daño Vamos a repararlo Porque se lo merecen Porque este tanque Es un muy buen tanque El verdadero tanque Es muy excelente tanque Voy a recalcar otra vez Este blindaje Este kit de conversión Fue probado En planta Con cañones de 88 milímetros A menos de 150 metros Creo Creo que fue algo así Que leí por ahí Este kit de conversión Donde se le disparaba De frente Así, totalmente de frente Y lo más que causaba Era una abolladura Más nada Ahora, ustedes pudieron ver He visto en los bloopers Junto con el Ok, vamos a ver Primero que nada Vamos a analizar El pequeño amigo En cuestión Como pueden ver Aquí donde están Lo más rojo Tiene 70 Esto es un 70 en plano Si lo ponemos así Tiene 141 Ahora, ¿qué pasa? Vamos a colocar Su blindaje máximo Que viene siendo esto A menos de Claro, aquí dice 60 grados Y no quita Pero aquí Este viene siendo su plano Su plano es de 60 Pero, ¿qué pasa? Cuando lo inclinamos Y mantenemos su perfil Aquí fue donde ellos Hicieron una especie De una medio copia De los T-34 Entonces tenemos 117 milímetros De espesor Y aquí que viene siendo Siempre venía siendo Su parte más blanda O sea, como quien dice Su punto débil Cada tanque de guardunda Tiene un punto débil El headset original No tenía este punto débil Pero sin embargo Los amigos aquí Se lo colocaron Como para hacer un poquito De nivel Que viene siendo esta parte Y sin embargo Pueden ver que su blindaje Es efectivo Y son los mismos 60 Y son de 86 Porque pueden ver Que el ángulo Que hay aquí No es el mismo Que aquí Aparte que esta plancha Es mucho más gruesa Aunque antes No estaba modelado Con este grosor Que era igual de gruesa Que esto Ok, ganamos la victoria Ganamos la batalla Perdón Vamos entonces a ver ¿Qué pasa? Con el Su-122 Que nos acaba de disparar En la batalla Modificaciones Y me disparó Estoy seguro Que con su munición Stock Que lo que hace Es penetrar 36 milímetros Como vieron Nos abolló Y entró Y mató Al cargador Creo que fue ¿Qué pasa? En otra batalla Anterior En uno de los bloopers Una antiaérea Esta antiaérea Que está aquí Esta El VTR-152A Personalización Porque ya lo tengo Pero no lo he sacado Como pueden ver Tiene dos De 14.5 Y nos penetró Ahora vamos a ver ¿Cuál es la mejor munición Que tiene esto? La estándar A menos de 10 metros Vamos a poner Que nosotros Estábamos de distancia De el pequeño amiguín En esa parte del blooper Son de 31 milímetros A 60 grados Que es la inclinación Que tiene nuestro blindaje Debería nada más Entrar 11 ¿No? Pero no solamente Penetró los 31 Sino que se llegó A exceder inclusive Por arriba de los 60 Matando también A nuestro artillero O cargador No me acuerdo muy bien Vamos a ver Las otras municiones 45 45 milímetros A 10 metros Y Esta tiene 27 Y sin embargo Este pequeño amiguín Nos penetró Penetró el blindaje Que efectivamente En plano tiene 60 Pero inclinado Tiene 117 Ahora ¿Qué pasa? Vamos otra vez A nuestro pequeño amigo Hedger Otra vez Porque El amigo Costec Nos dijo Que estaba teniendo Problemas con él Entonces estoy Analizando Todos los Puntos A tratar Digámoslo así De lo que está sucediendo Aquí Con este pequeño Amiguín Ahora vamos a ver Su munición Varias veces En varios bloopers Vieron que dispare Esta munición Que es la mejor munición Que tiene A distintos vehículos Como el T-34 T-34 1942 Regularcito Esta munición Con cero De inclinación Pero sin embargo Vamos a llevarlo A un 30 grados Que por supuesto Que la torreta Del T-34 No tiene 30 grados Pero sin embargo Vamos a irnos A los límites A 500 metros Que tampoco No estaban a 500 metros No estaban a más de 100 Pero vámonos A ir a 500 Penetra 97 milímetros Con 30 grados De inclinación Esta munición Que es su mejor munición Y sin embargo Es su munición Stock Ahora Vámonos A buscar El De hecho Vamos a poner Este Que no era No era el STZ Pero vamos a colocar El STZ De hecho Vamos a colocar Era un T-34 Vamos a colocar El T-34 De más alto BR El STZ Que es el que más blindaje Tiene Porque tiene más blindaje Que el 57 Pilotaje de prueba Personalización Ok Vámonos Aquí con los amigos Como pueden ver Este es uno De los T-34 Que más blindaje Tiene De los normalitos Se le disparó Aquí varias veces Y aquí Buena cantidad de veces No, pero tú sabes Que tiene esta chapa Y tiene la otra Le disparé aquí varias veces Y lo que tiene Son 45.9 milímetros Y aquí Tiene otros 51 ¿Qué pasa si disparas aquí? ¿Te vas a conseguir Con algo más por detrás? No Entra directo Y si disparas por aquí Tampoco no tiene más nada Entra directo Le disparé aquí Tampoco no tiene nada Entra directo Ah, pero tú sabes Tu pin y tal No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué más Como puede Vuelvo y repito En los bloopers Salen distintos pins Porque fueron a distintas horas Que los jugué Lo vengo jugando Desde el día de ayer Lo vengo jugando Desde el día de ayer Y me está pasando Igual De igual manera Me está pasando esto Ahora Como pueden ver Los números Hablan por sí solos No voy a decir más nada Ustedes saquen Sus propias conclusiones Y díganme Ustedes más o menos Qué es lo que les parece Que está pasando aquí Este amigo Y vuelvo Repito Voy a colocar Abajo la descripción Un video anterior Antes de que Fuera toqueteado En esta última actualización Y esto Pego esto Con el video Del Tiger 2 Pasado Donde les hablaba Les decía Que hay cosas en el juego Que me están descayendo Una de ellas Es esta De repente Ok, es verdad Ellos tuvieron que Meter Comenzar a reprogramar Colocar balanceos Por aquí Colocar esto por allá Porque supuestamente Se están agregando Nos vehículos Se están metiendo Todas esas cuestiones Pero aquí está pasando Lo mismo chicos Que viene pasando con esto Este vehículo Cuando salió Tenía 6.5 segundos De recarga Este vehículo Y tenía creo que También más movimiento De torreta Si no me equivoco Este vehículo El Abrams Fue el único Que quedó con los 6.5 segundos De recarga No se compara Al Leopard 2K Ni por lejos Es que ni por lejos ¿Qué pasa? Fue agregado Este pequeño Amiguín Tiene 7.1 Vean los movimientos De torreta El Abrams Muchas veces Eso también influye Tiene este Mucho más Movimiento de torreta Ahora vamos a buscar El Leopard 2K Que fue el último Que agregaron Aunque no es el macheto Tiene también Buen movimiento de torreta Pero sin embargo Esta cosa no tiene Nada de blindaje Prácticamente lo que tiene Es una lata Latas de esas De refresco Recicladas como blindaje Ok, no hay problema Y el Challenger 8.7 Lo mismo que El Leopard Eso es lo que está pasando Con esto Hace un tiempo atrás Para las personas Que no lo sepan Y no son regulares En el foro Se descubrió Y los pusieron En evidencia Y de hecho De hecho Para evitar Mayores problemas Porque no vamos a hablar Tampoco de demandas Aunque supuestamente Legalmente Y supuestamente Las propias leyes De ellos Y los propios reglamentos Que tienen ellos En sus estatutos Ellos podían haber sido Demandados por los usuarios Porque no es la primera vez No es la primera vez Que un juego Es llevado a tribunales Por esto Porque se llama Propaganda fraudulenta Y estafa Porque tú estás vendiendo algo Como pueden ver De hecho Lo voy a poner En vista previa Estos son de las tantas cosas Que a mí me están haciendo Que me decaiga del juego Este juego Fue agregado Cuando fue agregado Fue Esto se vendió Como pan caliente Este vehículo Se vendió como pan caliente Los primeros que lo compraron Y después Posteriormente Los que vieron La efectividad De este vehículo En batalla Se volvieron locos Y salieron a comprarlo también Prácticamente Hoy en día Es raro De los Digámoslo así De los veteranos De War Thunder Que no tengan este vehículo Yo no lo tengo Porque no puedo No me puedo dar el lujo De comprar un tanque Ahora hoy en día Claro que ya no tienen Las mismas prestaciones Pero ¿Qué fue lo que pasó? Que mucha gente se queja No, porque no le puedes hacer nada Que tal Que no se que Efectivamente Él te decía aquí Que tenía 150 Y después no tenía Más nada por detrás ¿No? Resultó Que Un usuario No sé cómo Porque yo de ese tipo De cosas Si ya no entiendo Pero O sea Más o menos Entiendo algo Pero tampoco Para llevarlo a ese Grado de entendimiento Cuando tú te metes En un programa Desglosas No sé qué tipo De información binaria Que tiene el juego O cómo lo pueden hacer De hecho Creo que los devs De War Thunder Hasta ya se quejaron De eso Que hasta cuándo Van a dejar De estar revisando Los archivos Ray Los archivos Fuente del juego Que se digan De eso Pero hay personas Que lo hacen Entonces se descubrió Que el amigo Aquí efectivamente Cuando le llevaron Un programa Para revisar Su verdadero modelado Sus verdaderas especificaciones El amigo Tenía 250 milímetros De grosor O sea No había cosa 200 No 200 O 300 Algo así era Tenía Supuestamente Un blindaje Esta por detrás Que creo que era De 120 Más adicionales Era algo así Más o menos Era algo así Por el estilo Más o menos Y eso causó Un revuelo En la comunidad Impresionante Tuvieron ellos Que salir A pedir disculpas Inclusive Que fue un error De programación Del cual No se percataron Ahora Que por esto Que mucha gente Se queja De que a los tanques Alemanes A cada rato Le meten Nerfeo Este tanque Actualmente Presenta Un Nerfeo Bug No digo que sea Un Nerfeo A propósito Porque tú no vas a querer Porque cualquiera Va a notar Que sacando un tanque Que tiene 110 milímetros De grosor En su blindaje Que aguanta cañones De más de 80 milímetros Y entonces De repente Es perforado Por una Antiaérea Con 14.5 O sea Por eso es que digo Esto Esto tiene que haber sido Como quien dice Un 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 patinazo Que se echaron Por aquí De que ellos Toquetean Porque siempre Están cambiando Eso es una cuestión Que ya los viejos Saben Ellos periódicamente Tocan Los vehículos Todos Aviones Tanques Para que no sea monótono Porque si no Entonces te acostumbra Siempre a dispararle A los vehículos En el mismo sitio En un pasado A los T-34 Por dar un ejemplo En el pasado A los T-34 Tú les disparabas Y de hecho En el foro Se comentaba Hasta esa cuestión Se comenta De que no Que son modificados Y toda esa cuestión Tú le disparabas Aquí donde estaba Y de hecho Efectivamente Y verdaderamente En la segunda guerra mundial Tú disparabas A la escotilla Del conductor Y los Lo reventaba Entonces todo el mundo Disparaba aquí De la nada Entonces comenzaron A eso Les comenzó Como que a desagradar Cambiaron la mecánica Del juego Ya quitaron Ese punto débil De hecho Hasta lo reforzaron Como pueden ver 70 72 76 Hasta le metieron más Y todavía perdura Hasta el día de hoy Entonces se cambió El punto débil Comenzó a ser Aquí abajo Perdón Aquí Ya se lo modificaron También Después comenzó A ser la argolla Después tenía que ser Aquí Después no Tenía que ser Por aquí En todo este board Easy long Normalmente Las mecánicas Han ido cambiando Perpetuamente Para no hacer El juego monotón Eso está bien En cierto modo A mí eso no me parece Que está mal Pero Como vuelvo y revito Que es lo que a mí Me está decayendo Del juego Que están toqueteando Mucho Vehículos A los alemanes Nunca salen favorecidos Es como cuando tú De repente vas A un sitio a comprar De repente pagaste Con una moneda X Con un billete De 100 De la denominación Que te dé la gana De tu moneda En tu país X de 100 Un ejemplo Y entonces de repente El artículo que vas a comprar Te cuesta 10 Y entonces de repente Cuando te comienzan A dar el vuelto Te lo dan en puro De 2 De 5 Ponte tú que te dan En puro moneda de 5 Te dices Si no tienes más No Toma Aquí está Comienza a contar Y entonces la persona Que te da el vuelto Te cobró los 10 Pero te está devolviendo 95 Te está dando un billete De más Bueno Eso es lo que está pasando Siempre están desfavoreciendo Y favoreciendo A una nación Siempre están dando Vuelto de más A una nación Y al otro Le quitan ese de más Que le dieron al otro Entonces a los alemanes Siempre les están buscando Les cambian los valores Para abajo Esto es algo Que ya está hablado Yo inclusive yo mismo He conseguido En otros tipos de foros Reportes De Reportes Con Digámoslo así Con pruebas De este tipo de cosas De papeles Y todas esas cuestiones Donde ellos enseñan Dentro del código binario Cómo están Como por lo menos Esas Las físicas de rebote Las físicas de Los incendios Y no sé si ustedes saben Pero Los carros que menos Incendios Están programados De hecho Y lo dijeron descaradamente No porque no podemos Hacer esa cuestión Porque los alemanes Son así Así asados Entonces son más jugados Aquí en Europa Y descaradamente Lo dijeron No Las físicas de incendios Para los tanques rusos Se van a quedar como están Y no nos interesa Que ustedes sepan esto Y bueno Son cuestiones que uno Bueno Dice Cuando tú tienes Un grupo de niños En la calle Están jugando De repente comienzan a pelear ¿A quién sabes tú Defender? ¿Al tuyo o al vecino? Al tuyo por supuesto Que vas a salir a defender ¿No? Pero entonces bueno Pero es que el problema Que está pasando Con Guardundel Es que cada vez Nerfean más a los vehículos Y entonces de repente Cometen este error Esto es un patinazo Que se echaron aquí Pero esto es un patinazo Que comprueba más Lo que ellos están haciendo Con el juego Y de repente También con los rusos Aunque ahorita No están favoreciendo Mucho a los rusos Porque la mercadotecnia Digámoslo así Nos está diciendo Como pueden ver también Hay problemas Hay muchos bugs No sé si se fijan Pero en el headset No han cargado bien Las texturas No sé si se fijan bien Las texturas no están bien Son texturas viejas Texturas pasadas Porque ni siquiera Son las últimas 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 Me imagino que La resolución De las texturas Que agregaron O intentaron agregarle En esta última actualización No quedaron La resolución No está bien Porque se ve Se ve que el tanque Está toqueteado Ahora miren esto Miren el T-34 Vean las texturas Vean El brillo Todo Ahora vean otra vez El headset Se ve por las texturas Que lo toquetearon Lo toquetearon No solamente A E Las texturas Sino que le toquetearon También sus valores Originales Y esto está pasando Mucho Pero ahora Que es lo que está pasando Propiamente con el juego La mercadotecnia Dice que Las personas que más invierten En War Thunder Actualmente Y los que dejan Más dinero Y de hecho Los que tienen Más porque sus monedas Son las más pesadas Son Británicos Y americanos Entonces Que es lo que pasa Por eso estamos agregando Tanques Y agregamos Ese Challenger Que agregamos Britis Y agregamos El Abrams Americano Que uno dice Bueno porque Que hacen estas cosas En verdad Really Que hacen estas cosas Enfrentando tanques Que tienen 10 Y hasta Algunos casi 20 años Menos Que otros carros Porque Porque hay que colocarle Esto a los jugadores Que más Invierten En War Thunder Porque si no No invierten Y nosotros necesitamos Que inviertan Entonces Yo no soy Tampoco de hacer estas cosas Pero en verdad Es que me tienen ya podrido Porque me tienen Podridísimo Me tienen Verdecísimo Y podridísimo Ya con esta política Entonces Estos son El tipo de cosas Que hacen Que tú te desencantes De un juego No con esto Estoy diciendo Chicos Masivamente Vámonos todos Jugar Thunder Y no sé Vámonos a jugar No sé Pongan ustedes Un juego De repente Yo lo probaré No No estoy diciendo eso O sea No es tampoco Para que salgan Corriendo del juego A buscar otro juego Y tal Y no sé Qué No sé Qué No sé Qué En verdad Qué hacen Qué hacen Por cierto Eso tiene un detalle Aquí donde está mal modelado No sé Si pueden ver Esta curvatura Porque una cosa Es Estos ángulos inclinados Son los propios Originales Cuando dicen No Porque está torcida La torreta No El Abram Tiene La torreta Así Porque aquí Es un poquito Más plano Porque donde está El La ametralladora Y donde está La cuestión De donde se dispara Y todo lo demás El mecanismo De apuntado Y todo lo demás Él tiene En verdad Es así Pero sí Aquí hay un detallito De mal modelado De blindaje Como pueden ver Está como más o menos Curvo Aquí Aquí está Vean Vean Están viendo Esa plancha Esa plancha Está como un poquito Torcida Esta Esta que está aquí Están viendo Algo que Esta la tiene Ligeramente No se nota Tanto Pero por ahí va Ahora no sé Por qué tiene Esa plancha Con esa torcedura Así Pero Son cosas Y entonces Van quedando Esos bugs Porque hay bugs Es como el bug Se lo voy a poner Es como este bug Este bug Bueno Ahorita sí Ahorita no sé Ahí está Ve Ahí está Tú le das al botón de escape Y entonces se queda trabado Y entonces van quedando esas cosas Entonces en vez de solucionar Eso Lo que hacen es meter más Entonces Voy Y hago un reporte Del header Voy a hacer un reporte Del header Y entonces comienzo Hago un reporte del header Mira pasa esto Y esto Y el otro Y Me resbaló ¿Qué? Mira que por ahí ¿Qué? No, no Ya ahorita Ya vengo Y nada Mira esto resbala Cuando tú haces un reporte De un tanque Ahora tú llegas aquí Mira Porque tú sabes que Vamos a ver Mira que tú sabes que el T-34-85 Tiene un detallito Donde de repente Tiene torcidita aquí Un poquito aquí Tiene como que de repente Una rayita por aquí Que no está No, mire Eso salen corriendo Escabezados Y de repente No puede arder el Kremlin Porque aquí hay una rayita Que no va aquí Pero cuando se trata De tanques Pasa eso Pasa eso Otra cuestión que pasa Es una tontería Pero si Al principio cuando yo veía Esa tontería Escrita en el foro Decía Pero es que también Están exagerando Están rayando mucho Demasiado con esto O sea Pero sí Me he notado eso también Cuando hay un bus Con un vehículo Del eje X Miren Para que eso se arregle Uff Uff Y bueno chicos No lo sigo hinchando Para aquellas personas Que vienen llegando nuevas Pero en verdad Tenía que decir esto Vuelvo y repito No estoy diciendo Vámonos masivamente Del juego No Vamos a darle un tiempo más Vamos a seguir probando Y si no Entonces nos vamos a Fortnite Un ejemplo Nos vamos a Fortnite O no sé No sé Vamos a inventar A ver que inventamos Para que podamos jugar todos Algo que de repente Sea compatible Con muchas máquinas De ustedes Porque también sé que Hay personas que de repente Las máquinas no le corren Determinado juego Aunque Fortnite No exige tantos recursos Pero bueno Yo lo he jugado Lo he jugado Y me va bien Me va normal Tal cual como voy a War Thunder Con los gráficos Que tengo ahorita actualmente O no sé Cualquier otro juego Nos probamos a ver Que juego Pero en verdad Si War Thunder Sigue así como va Yo Era uno de los que lo defendía Capa y espada Pero es que cada día Es como dicen en el foro Cada día va más en Declide Declide Ah otra cosa más Que se me estaba olvidando Normalmente hay una queja nueva Por ahí por los foros No sé si sea verdad Esa si no Pero si he notado yo Que casi todas las batallas Donde yo salgo Siendo free Me colocan Como último BR O sea Si yo saco con 4.7 Es Tatúenselo en el brazo izquierdo Para que cada vez que se levanten En las mañanas Lo lean Pero tatúenselo en el brazo De que ustedes van a quedar Inferiores de BR Últimamente Me ha pasado En casi todas las batallas Me viene sucediendo Desde que saqué el video Con el Tiger Dos Que básicamente Es el que Desde ahí para acá Es que más o menos Como quien dice Vengo entrando un poquito En conciencia De esta nueva actualización Y de los últimos Cinco parchecitos Que le han metido al juego Hay unos que dicen Que son los free Que si tú juegas con premium En verdad no te colocan Que si tú tienes De repente un tanque premium No te colocan Pero si tú estás jugando Y eres totalmente free Y tienes más o menos Una estadística Y era un jugador viejo En el juego Te va a colocar siempre En mínimo Y es como para darle Una especie De una Extraña nivelación Al juego Que yo creo Que con eso Lo que hacen Es correr más jugadores De hecho Yo nunca había considerado Dejar el juego Y ahorita lo estoy considerando Y bueno Para aquellas personas Que vienen llegando nuevas Chicos Prueben el juego Porque les gusta el juego Pero sin embargo Vamos a seguir analizando Síganme por Twitter Para que estén al tanto De todo Dense una vuelta Por el canal De vez en cuando Para que sepan Si hay o no hay Nuevos videos Y no dejen de comentar Aquí si Les voy a exigir Por favor Comenten Que normalmente Hay personas que yo les digo Y bueno Comentan los de todo el tiempo Y de vez en cuando Unos 3 o 4 O si acaso 5 nuevos Vienen Entren y comenten Pero ahorita Inclusive Hasta los propios Que no comentan Les pido Que por favor Den su opinión De que Más o menos Han visto ustedes En el juego Quiero que me digan De repente Porque puede ser Ideas mías Puede ser Pero como lo he visto En el foro Que muchas personas Se están quejando De lo mismo Que estoy hablando yo aquí Quiero que me den su opinión Y sus vivencias En War Thunder Y entonces Nos estamos viendo En la próxima chicos Chau chau Chicos Antes que se vayan Recordarles Que se den una vueltica Por el canal De el querido Amigo Wallace Para que De echen una Ojeada A los videos Que tienen No solamente Sube de War Thunder Él es un amigo Del clan Bueno Cabe destacar Que él es El propio administrador Del clan Donde se encuentra Su servidor Y entonces Le den una chequeada Y bueno Yo tengo listas De reproducciones También Dense una vuelta Vean el tipo De video Tiene bastantes Bastantes Gameplay Juega bastante Ha jugado Bastantes juegos Dense una vuelta Por sus listas De reproducciones Que tiene Buf Pero Aquí tienen Entretenimiento Para meses Y bueno También destacar De que su servidor También tiene Lista de reproducciones Con gameplay No solamente War Thunder El amigo Sube de War Thunder Y demás Contenido Entonces Para que se den Una vueltica Por ahí Y bueno También valga La redundancia También se den una vueltica Por mi lista De reproducciones Ahora si Los dejo chicos Hasta la próxima Bienvenido